Actualidad La Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Administración del Centro Comercial El Gran San Victorino y Trabajadores del Sector Formal e Informal Sintra San S1 denunció a algunos de los administrativos del Centro Comercial El Gran San Victorino por las posibles conductas antisindicales Hoy quiero hacer una denuncia pública de todas las conductas de acoso laboral, persecución sindical y actos atentatorios contra el derecho de asociación que iniciaron el 17 de noviembre del 2021 y que aún para noviembre de 2022 por parte de la gerencia y algunos miembros del Consejo Directivo en complicidad de varios copropietarios del Centro Comercial El Gran San Victorino Propiedad Horizontal se siguen presentando Hacemos un llamado a los juzgados 6 y 34 para que den celeridad a los procesos que llevan más de un año esperando la primera audiencia en un proceso que supuestamente debería ser especial y aún no se fija fecha a la Fiscalía General de la Nación donde se tiene una queja también desde diciembre del 2021 y aún tampoco nos han dado respuesta Los empleados están siendo despedidos de manera masiva, ilegal e injusta empleados que están organizados y que están sindicalizados están despidiéndolos sin la orden de un juez hay procesos que radican en ciertos juzgados y que no se ve la continuidad o la culminación del mismo solicitamos por favor que el Ministerio se pronuncie que fije de manera radical el proceso al mérito a la sanción o el auto del mérito que existe en contra de esta copropiedad se hace necesaria una visita del Ministerio para que dejen de hostigarnos tanto Actualidad Actualidad CUT